Buen día, bueno, sí, como bien lo dijiste, este proyecto ProTenencia es el nombre, es un programa nacional de castraciones masivas, que bueno, depende del gobierno de la nación. Básicamente son quirófanos móviles que andan a lo largo y a lo ancho del territorio, o es el objetivo, por ahora se manejan principalmente en las principales provincias, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, que es donde, digamos, se concentra la población humana y también la población canina. Así que, bueno, básicamente el objetivo de esta gente es hacer castraciones masivas, siempre dirigidas a las personas de menores recursos, para poder acceder de manera sencilla y rápida a este plan. ¿Cuál es el objetivo? Es tratar de controlar la población a nivel nacional. La problemática del exceso de población o el crecimiento descontrolado de la población de animales domésticos, principalmente animales de compañía, de lo que se trata, de gatos y perros. Bueno, sirve para mitigar un poquito todos los problemas que se están viendo en todas las localidades, grandes ciudades, pueblos chicos también, animales sueltos en la calle, de los cuales nadie es responsable. A su vez también personas que por cuestiones socioeconómicas no pueden acceder o no se hacen cargo como se debería de su mascota. Y bueno, vemos lo que está pasando un poquito, ya se nota a nivel local, perros sueltos por la calle que generan accidente automovilístico, que desparraman la basura, que pueden ser peligrosos por el ataque a personas y el contagio de enfermedades como, por ejemplo, la rabia, que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Me quedo corto con todas las cuestiones, pero creo que mencioné las principales. Y bueno, con eso es un poco lo que busca esto, para redondear la idea es tratar de mitigar este problema del crecimiento poblacional descontrolado. Santiago, ¿cuántos son los profesionales y cómo es la temática que se hace con respecto a las castraciones? Bueno, los profesionales que vienen, vienen de todas partes de la provincia. Este es el equipo de la provincia de Córdoba. La cirugía consta de cinco profesionales. De los cinco profesionales hay tres que se encuentran sobre el quirófano móvil, dos cirujanos y un ayudante de cirugía, un enfermero. Y dos personas que se encuentran en lo que ellos denominan el área sucia, que es donde se preparan los animales para la cirugía. El animal ingresa al área sucia, se le toma, se le hace un chequeo médico para determinar que el animal está en condiciones de ingresar a la cirugía. Se lo ceda para tranquilizarlo. Se pela las áreas donde va a ir el catéter endovenoso, en el brazo del animal, y en el lugar donde va a ser la cirugía. En los flancos, en el caso de las hembras, y en lo que es en el escroto y la zona perineal, en el caso de los machos. Una vez que se hace eso, bueno, se limpia, se desinfecta esa zona. Cuando el animal ya es sedado y tranquilizado, se lo canaliza. Una vez que se canaliza, entra al quirófano. En el quirófano lo conectan al suero. A través del suero le dan la anestesia para entrar en plano anestésico. Y ya el animal ingresado en plano anestésico se procede a la cirugía. Es una cirugía que está durando, por lo que estamos viendo, entre 15 minutos, 20 minutos por animal. Es una cosa rápida. Es bastante rápido, por suerte. Y bueno, una vez que se finaliza la cirugía, se cierra la herida y todo, bajan del vehículo, del quirófano móvil, y vuelven de vuelta al área sucia, donde está también la zona donde se recuperan los animales. Cuando el animal se para, o ya empieza a recuperar un poco los reflejos, ya el animal está en condiciones de ser llevado a su casa, con su dueño. ¿Cuántos son los animales que se van a castrar? Porque en principio hablamos con Federico la otra vez, y se iban a hacer alrededor de 100 castraciones. Más o menos, ¿ese es el número que ustedes también están manejando para estos tres días? Sí, estamos manejando alrededor de ese número. Siempre por cuestiones de que hay algunos animales que, por cuestiones médicas, se rechazan, o porque no estén en condiciones de recibir la cirugía, ya sea por un mal estado corporal, o vienen con alguna enfermedad, o algún problema de ayuno, no se les haya hecho bien el ayuno, por ahí se rechazan algunos animales, pero hasta ahora han sido muy pocos los animales rechazados, y bueno, hasta ahora estamos bastante bien con los turnos, la gente viene cooperando, se viene dando bastante fluida la cosa, así que, ¿cómo vamos? Esperamos, sí, poder llegar a las 100 castraciones. Es todo el día de hoy martes, y también mañana miércoles van a estar castrando, ¿verdad? Sí, se castró el lunes por la tarde, o sea, ayer por la tarde, martes todo el día, y el miércoles se va a hacer esto durante la mañana, y primeras horas de la tarde, dos, tres de la tarde. También la gente de Huellitas estuvo colaborando y los está acompañando en todo lo que tiene que ver con la logística, ¿verdad? Sí, exactamente, o sea, esto se ha formado un equipo de trabajo, bueno, todos están dando lo mejor de sí, y la verdad, todo un desempeño bárbaro, las chicas de la perrera, las chicas de Huellitas, que bueno, han venido a traer algunos perros, de los cuales ellas hemos requerido de su ayuda, para saber de, bueno, perros por ahí, casos problemas sobre todo, gente que por ahí los tiene en la calle y demás, que era un poquito dar este puntapié inicial con esos animales, bueno, gente de la municipalidad, a ver, todos los chicos que están a cargo de la limpieza y del mantenimiento del orden acá, bueno, estamos tratando con animales que por ahí, a veces hay algunos que están medio complicados, algunos que son más fáciles de manipular, y bueno, sí, todo el equipo de gente que acá vienen con protenencia, así que la verdad que hasta ahora viene todo, todo dándose de manera muy, muy prolija y muy, muy fluida. Y una muy buena respuesta de la gente, por lo que vemos, porque en este rato que estamos se acercó mucha gente para anotarse, para que se puedan hacer las castraciones. Sí, sí, exactamente, bueno, venimos dando los turnos a horas ya determinadas, hemos tenido que hacer algunas modificaciones, sobre todo que tienen que ver con el tema de los gatos, bueno, nos pidieron que por favor incluyamos los gatos en el programa, que bueno, es lo que ellos nos bajaron desde el proyecto, así que, bueno, hemos tenido que hacer algunas modificaciones de turnos, reprogramar, pero cositas menores, o sea, nada que no estaba previsto, así que por suerte se ha dado todo bastante ordenadamente. La última, ¿la idea es que vuelvan antes del fin de año o crees que hasta el año que viene va a ser difícil? Bueno, nosotros, a ver, la municipalidad tiene programado seguir esto con los veterinarios locales, así que todavía es algo que no se ha conversado con la gente de protenencia, o sea, sí, la idea de ellos siempre es dar varias vueltas por los mismos pueblos en el transcurso del año, pero eso es algo que se tendría que programar en el futuro. Por el momento, bueno, para dar el puntapié inicial, esto es bastante, sirve, pero calculo que, bueno, ya el mes que viene, según lo que hemos conversado acá con el equipo de gente involucrada, que, bueno, se va a continuar acá con las castraciones a nivel local, con los veterinarios locales. La última, para no quitarte más tiempo, Santi, ¿hay algo importante que haya que decir, que por ahí puede haber olvidado de preguntarte? Sí, no, solamente repetirle, volver a repetirle a la gente que ya está encripta en los turnos, bueno, que estén a la expectativa de que, bueno, pueden ser llamados desde la municipalidad por alguna modificación, no creo, porque todo se viene dando bastante bien, como digo, y sí o sí que, por favor, respeten el tema del ayuno, que nosotros cuando vinieron a sacar los turnos le dijimos, para que, bueno, no tener ningún problema durante la cirugía, hacer todo de manera lo más prolija posible, no tener problemas tanto para nosotros como para los chicos del equipo de protenencia. Gracias.